Crapa tu Me han tocado mucho la polla Yo lo siento Pero a mi Dejo que me toquen las narices lo justo y necesario ¿Sabes? Pues que no consiento que me falten el respeto Y como no consiento que se me falta el respeto Pues me he ido Y hoy no asisto Depende de lo que me digan por privado Yo lo dejo rápido Y pena no me va a dar No, a ver, tampoco ha sido una burrada Pero sí que me ha sentado como el puto culo Porque un chaval no podía asistir ¿Vale? No podía asistir Bueno, no me ves No tengo la cámara puesta No podía asistir al entreno de hoy ¿Vale? Con lo cual, pues, se ha justificado Y le he dicho, pues Que vaya, mierda Porque tiene un internet como el culo O sea, no tiene casi internet Y han empezado a decir Al off-roll, al off-roll El off-roll básicamente Es una cúspide de facherío Y gilipollismo Coño, hola, Ibi Y gilipollismo fascista Que flipas Y encima aquí no es como No, claro, es que todo es fácil No, no, no El otro Es que de hecho lo voy a leer en directo ¿Vale? Para si alguien Llega A conocer A ese clan Que sepa Que tipo de gente es ¿Vale? ¿Puedes hacer clip De este momento Para saber El momento exacto Por fin O apúntame En algún momento Que es el minuto 4 O algo He puesto el modo avión Porque sé que me van a llamar Y no me sale la polla Vale Aquí solo entran Desinfectadores Como Como entre un Blackstruck Hachazo Sin dudarlo Que se llevará Reglas de nuestro señor Blackstruck O sea Trasero Tras Es que no sé qué es Creo que es trasero No, no sé Que veo Blackstruck Que pateo No existe la libertad Entre leyes Maricones Aceptadlo ya Que vais a acabar Todos muertos Todo lo que hagamos Es confidencial Super secreto Quien traiciona a uno Traiciona al ejército entero Y caerá En sacrificio Vale Sobre las 10 y media Será el ataque diario Para acabar con esta enfermedad Esto es De un tal Dani ¿Vale? ¿Alguien quiere entrar A esta A este grupo? Es falangista Adora a Franco Y odia a maricones Y cualquiera que no sea español Hacen ataques Y todo Y yo me fui de ese grupo Pues a ese grupo Es donde me querían meter de nuevo No me sale la polla Vale Ok De repente Dice un tío A ver Aquí Vale Aquí Hablemos de esto En el off-roll Porfa Añadanos A quien no estemos Vale Lo cual Denver Que es el que me dejó En su día El GTA Dice A ver Parar de contaros De contaros Vuestra puta vida Que no interesa a nadie A off-roll O por privado Yo contesto Al Al tío que dice Lo del off-roll A mi ni de coña Y me contesta Que entiendes Del mensaje anterior Que os calléis Y os busquéis La vida El horno No está para bollos Así que Le contesto Lo que al final Te buscas Es una hostia Como no moderes El puto lenguaje Ah Como no moderes Tu puto lenguaje Porque Lo primero Es que no es nadie Para decirme a mi Nada Nada Y nada Pues me han puesto Una falta Pero me sopla Tres cojones Si simplemente Estaba ahí Porque me aburría Lo que hago ahí Lo puedo hacer En cualquier otro sitio Ese es el que me compartió El GTA Pero ya ves tú Si el GTA Solamente lo juego Para Para Poseidón Justo Perdí un par Nos lo pondrán Todo más fácil Y si se la lían A Oliver Le pongo Le cambio Hasta la contraseña Y el correo Luego súbelo Al barco Para que yo hable Con él Todo saldrá bien Te lo prometo Ellos no tienen nada Mío Exacto Es que necesito Muchísima madera Me cago la puta No la tengo todavía Voy a ir mejorando Así Pop 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 Pero te digo A mí A mí no me van a tocar Los huevos Son ellos Los que me Les interesa Que yo esté dentro No a mí Que yo esté dentro Ahí está la diferencia ¿Sabes? Ellos son Los que Quieren Que yo esté dentro Ya me aparece Un montón De misiones Ah no Vale Eh Puedo Puedo Ah no Por ahí Vale 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 Ok Vale Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Si no te asusta el trabajo, mis tripulantes cobran más de lo que ganarás nunca aquí. Será muy valioso para la tripulación. No es una chica. No ha hecho ningún trabajo y ya lo he despedido. ¡Vaya! ¿Por qué se habla de que era la única chica? O sea, el único chico. Pues yo creo que solamente va a dar tiempo al Odisei entonces, ¿eh? ¡Ana es gana! Lo tengo. Bien, será muy valioso para la tripulación. ¿Bastará con él? No te preocupes. Ya tendremos muchas ocasiones de ir reclutando a más personas. Algo me dice que las vamos a necesitar. Deberíamos poner rumbo a Megánide. Un largo viaje puede relajar. Pero no somos ese tipo de gente. Si quieres darle un poco de chispa, te recomiendo que eches un vistazo a mi bitácora. Anoto todo lo que escucho que pueda ser de interés para un capitán intrépido. Ok. Exacto, ya tengo que ir aquí. Pero no voy a ir aquí. Voy a... De hecho, voy a... Es que no voy a salir. Oh, qué putada. Pues creo que voy a tener que ir, ¿eh? Creo que lo voy a tener que hacer. Ir a ver a papi. Bueno, no. No, no. Había una mis... Había una misión antes de ver al padre, ¿no? ¿Me suena? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ah, vale, que esto es un mercante. Ah, vale, que esto es un mercante. Y ahí, no, no. Creo que estaba fuera de peligro. Voy a Danno. Vamos. Vamos. Un segundo. ¡Suscríbete! ¡Hijoputa! ¡Sí! ¡Venga! ¡Que tengo la espada de mi padre! ¡Y sé cómo usarla! ¡No! ¡Sí! ¡También tengo la lanza de... No me aburro quién era mío! ¡No! ¡Pero esto es el león y ya! ¡Cómo no lo sabes! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Es mi caso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Vale. La guerra ha cambiado Grecia. Cuando no somos espartanos o los atenienses, son los bandidos o los piratas. Y el dios es nuestro lejos de la humanidad. Cierto. 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 A ver, lobo. Ve a uno solo. A palmarla, voy a palmarla por gilipollas. ¡Ey! ¡Eh! Toma. F5. Ya está. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Listos para disparar? ¿Qué tal? Joder, tío. Es que vaya putada. El killer es que tiene un internet muy malo. ¡Ey! Lo dijiste tú, tío. Yo no sabía que tenías mal internet. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú vas a volar.